Posiciones de mi compitana, reloj Me les presento, yo soy René O por el Junior me conocen bien Soy nacedo allá en Lele Y en Mocoretto allá me creen Esta es la tierra de mis padres Les tengo un cariño inigualable Mi madre es mi adoración Mi familia lo más valioso En Sinaloa me han de mirar Allá me voy a vacacionar Me gusta darme mis espacones La música y cerveza son buenas combinaciones La bandona me gusta escuchar Para ponerme a bailar Con una hermosa...